Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal Soy Lira Y hoy os traigo un nuevo episodio De Pokémon Ultraluna Bueno, nos hemos pasado la liga Pokémon Somos campeones de Alola Y ahora pues nos hemos aparecido En nuestro cuarto Y vamos a empezar con el postgame De Pokémon Ultraluna Entonces pues venga, vamos para allá Para que nos vamos a extender más Buenos días Mamá, me he convertido en la campeona Y siguen las cajas por ahí Ya estás en pie, Lira Hay que ver lo bien que has dormido, eh Alola La brisa marina me ha traído hasta aquí Para que salgamos a jugar y divertirnos Jeje Ahí va, es un miauz de canto Y cómo brilla la moneda que tiene en la frente Marra miau Por cierto, esos tipos tan curiosos de la unidad ultra Te están buscando, Lira Venga, vamos a hablar con ellos Campeona de Alola Pues venga, va Vamos a hablar con ellos Mamá, de verdad, por favor Desempaca las cajas Desempaca las cajas Por favor Permíteme que te felicite Por convertirte en la primera campeona De Alola, Lira Tengo entendido que el combate final entre Tilo y tú Por el título de campeón fue estremecedor Dicho eso, vayamos al grano Necesitamos que nos ayudes con un asunto Hay varios ultraentes vagando por la isla de Pony Creemos que llegaron a este mundo a través del ultraumbral Que abrió Necrozma en el altar de Pony Este problema requiere mayor habilidad de la que poseemos nosotros Nos gustaría que te encargases tú de solucionarlo Porque eres la chacha Si hay jaleo yo me apunto Claro, nos alegra poder contar contigo también, Tilo Vamos a partir hacia Pony de inmediato ¿Os gustaría acompañarnos? Siempre sí Rumbo a Pony, entonces Antiguo paso de Pony Ah, vale, están ahí Pues venga Buenas Eh, eh, Lira Ven aquí ¿Sabes que hay ultraentes en el bosque de Pony? Enhorabuena por alzarte con el título de campeona, Lira Según me ha dicho Tilo, vuestro último combate alcanzó cotas épicas y fue emocionantísimo Y por si fuera poco, ambos estáis ayudando en la investigación sobre los ultraentes, si no me equivoco Por eso me gustaría haceros entrega de algo que ojalá os resulte de gran utilidad Y es... Una malas hadas maxi Wow, impresionante Que bien, Primarina también se pirra por las malas hadas Muchas gracias señorita Cira El señorito Gladio me dejó el cuidado de código cero Ahora es todo tuyo Ah, ok Esto ya es más útil, ¿vale? Pero bueno, tenemos un código cero Qué chulo, me encanta este Pokémon Registrado Sí, es muy poco común No le pongo... No, 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 no lo quiero añadir al equipo Que mi equipo está muy bien como está Vete a una caja del PC, bonito Su evolución, Silvali, es capaz de cambiar de tipo gracias a unos discos que también te voy a entregar Numerosos discos Código cero fue creado con el propósito de combatir a los ultraentes Pero creo que lo mejor es que lo lleves contigo y le muestras el mundo radiante que existe más allá de las frías paredes del laboratorio Este, perdón Este Gladio Mira que desaparecerá ahora que me estoy haciendo más fuerte Eso sí, cuando vuelva a verle el pelo pienso reterlo a un combate Bueno, no me enrollo más Me voy al bosque de Pony Los miembros de la unidad ultra también van de camino Pues hala, vamos pa' allá Gracias por dedicarnos vuestro tiempo Tenemos constancia de varios ejemplares de esta cataca vagando por el bosque de Pony Este mundo es desconocido para ellos Es probable que reaccionen con agresividad ante cualquier encuentro Por favor, acepta estas Enteballs La Fundación Ether ha sido tan amable de cedernos parte de sus existencias Cinco Enteballs Tilo, estas son para ti ¡Toma ya! ¿Entonces queréis que atrapemos a esos ultraentes? Eso lo dejamos a vuestra elección Nuestro objetivo es garantizar el bienestar de esta cataca, nada más Si algo hemos aprendido del incidente con Necrozma Es que intentar mantener a raya el poder de estas criaturas no es suficiente A ser posible nos gustaría hallar el modo de proteger su especie No hay inconveniente en que atrapéis a los Stakataca Con vosotros estarán en buenas manos Guay Lira, vamos a ayudar a esos Stakataca ¡Estakataca! ¡No os escondáis! Pues son gigantescos ¿Cómo se van a esconder? Bueno, en fin Vamos a buscar a esta patata Eso no es una estapatata Que la... Sé que se llama Stakataca, ¿vale? Pero es esta patata Es un Heracross Heracross Yo me podía salir en Pokémon Cristal y no aquí Bueno, da igual Bueno, vamos a capturar a un Stakataca Por lo menos A ver si es medio fácil No me acuerdo de qué tipo son O sea Vamos aquí a lo loco ¿Dónde está esta patata? No está Aquí está Es un guardián de Zelda Digo, un Stakataca Su defensa Pues nada, te pegaremos por especial No tengo ni... Pero ni reputas de qué tipo es esta cosa El 60, nada menos Vamos a volteo cambiar Neutral electricidad Es que no tengo ni idea de lo que es Vamos a sacar a Mitsu Pedrada De tipo roca eres Dos Vale Mira Le voy a bajar el ataque Y voy a... Y voy a tirarle Pokéballs A ver si... Si se captura Esto es jugársela un poco Pero bueno Tengo la Sente En algún lugar De la mancha Creo Aquí están Entebols 8 Captúrate Bonito Bueno, bonito poco Pero captúrate Ups, pues no No se quiere capturar Jeje Mira, lo que voy a hacer Es curarla Lo primero Curarlo Porque no me apetece Tampoco que Después de todo lo que hemos pasado Me debiliten ahora a Mitsu Y con Pedrada 5 golpes Pues igual me fastidio Dios, es que mirad Qué hostia mete Bueno, esto ha sido crítico A ver Vamos a darle un rayo hielo Es que si es de roca Y le meto con agua Le mato Vale, bien Chúpate esa Chúpate esa esta patata Venga Más oportunidad que esta No vamos a tener Que está congelado Y todo Una Dos Tres Sí Tenemos esta patata Esta cataca Sí, sí Yo os cuido Chiquitines Mitro 64 Sparky al 67 Sí, el al 66 Venga Vamos a subir todos A ver esta patata Que nos dice La Pokédex De esta patata ¿Has registrado los datos De un Pokémon desconocido? Vamos a echarles un vistazo Extraña criatura Que podría ser un ultraente Parece Un muro rocoso Hasta que se mueve De repente y ataca Es un guardián del Zelda Tío, en serio Al hoyo Ni mi Mitsubanico Que se ha Llenado de porquería Vale Ay, que lindo eres ¿Alguien más quiere Algo? Nadie más quiere nada Que poco me quiere el Mitsubanico En realidad Para todo lo bien que va Vale, hemos capturado Esta cataca A ver si me dicen algo Por aquí, Lira Ah, vale Que hay más O algo Ah, no Pues igual no hay más Esta cataca es súper fuerte No estaba dispuesto A dejarse atrapar Para nada Magnífico trabajo Tras su derrota Esta cataca Se habrá tranquilizado Y no atacará A los Pokémon autóctonos Nosotros analizaremos Sus datos Para proceder A la conservación De su especie En tándem Con la fundación Por cierto Parece ser que ese No era el último Ejemplar de esta cataca Que hay en la zona Vale Pues el próximo No se me escapa Voy a atraparlo Y os lo traigo Esta cataca ¿Dónde estás? Vale O sea que hay más Voy a capturar más Pues Bueno, capturar no Ahora ya lo voy a matar Porque ya tengo uno Vamos a ver si me sale otro Esta cataca Aquí está Pero a este lo vamos a derrotar Este no Este no me voy a molestar En capturarlo Por los ataques que me hacía Parecía roca cero Vale Aunque bueno Ahora ya me marcará Que cosas son eficaces Y cuáles no Porque ya he derrotado a uno He luchado contra uno Poco eficaz Tijera X Sí Pues era roca tal Bueno mira Voy a hacer volteo cambio Porque si me mete pedrada Pues me va a doler muchito Venga Y voy a sacar Antes estaba haciendo pedrada Y cabeza de hierro Así que vamos a sacar A patata Neitor Sí mira Además tiene ataques Súper eficaces para él Una Dos Tres Cuatro No te cortes ¿Eh? Y cinco Claro que sí Guapi Venga Pues terra temblor Que si no calculo mal Le será por Mal Le será por cuatro Bueno me ha hecho Si que aguanta Por defensa o qué Vale Cabeza de hierro No me tiene que matar Perfecto Ah es que Es que a este ya Lo vamos a derrotar Vale No me voy a molestar En En capturar otro ¿Para qué quiero yo Dos Estas patatas? Sí que me quieres Metagros bonito Hoy mi patatín Neitor Vale Nadie más ¿Verdad? Nadie más Esto sí que me quiere Vale ¿Quedan más estas patatas Por aquí o no? Lira ¿Qué? ¿Podéis dar un paso Sin mí por favor? Con gusto Aceptamos el ejemplar De esta kataka Que ha capturado Tilo Sin duda Nos será de ayuda A la hora de recabar Sus datos Para proteger la especie Junto con la fundación Eter Habéis hecho Un magnífico trabajo Como cabría esperar De dos entrenadores Que compitieron Por el título de campeón Contáis con mi agradecimiento Por haber resuelto Esta delicada situación Ahora Si nos disculpáis Debemos marcharnos Espero que volvamos A vernos en otra ocasión A Lolas Primarina se lo ha pasado De miedo Combatiendo Contra rivales Tan fuertes Ya va siendo hora De volver a casa ¿No crees Lira? O venga Pa casita Al día siguiente Pues nada Vamos a dejar por aquí El primer capítulo De este postgame Que hemos estado Capturando patatas Digo Esta katakas Y el próximo día Pues seguimos Porque bueno Ya que ha pasado un día Y tal Y que no se queda En un punto interesantísimo Pues mejor dejarlo por aquí ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!